Y nada, nos vamos a Small Butterfield, escenario que me sorprende ver al principio que no sea PS2. Gracias, gracias. No, yo creo que es que sí, muy bien. Sabemos que Mete, creo que Banea siempre ya PS2, porque está igual que yo hasta los cojones de verlo todo el día. Normal, normal. Es el escenario por, vamos, por costumbre. Es religión ya PS2. Así que nada, empezamos la partida de momento de Garrate y MbL cobrando un poquito de dolor. Sí, sí, ahí ya se nota el cobro, ¿eh? Sí, pero bueno, la cosa está bastante reñida, ya debemos de contar que son de 4 jugadores de, bueno, tops. MT está un poquito retirado, pero ha vuelto con más ganas que nunca, la verdad. Y se nota que está dándole muy duro, ¿eh? En el temper hizo muy buen papel y bueno, en Team Según es una modalidad que le gusta bastante a él. Así que en ese aspecto, súper bien. Pero bueno, luego por otra parte tenemos a Garrate, que también, pues bueno, ya vuelve a estar un poquito más activo, está preparando eventos y MbL, pues bueno, que es MbL, no hay más. MbL no hace falta ya ni perfecto, ya sabemos todo mundo como es, ya sabemos que lo que hace, ya. Correcto. Pero bueno, de momento es una cosa bastante igualada, simplemente lo malo es que PQ tiene un stock menos. Sí. Pero tanto MT como Garrate, muy igualado de tanto por ciento, están todo el rato que se tocan un poquito, sacan, pero no hacen ningún confirm de kill, de stock. Y eso, bueno, tendremos que ver porque ahora mismo PQ en esa situación y MbL tan nuevo, MT tiene que empezar a tirar del carro. En el hecho de que ese stock dure el máximo posible. Sí, tiene que aguantar todo lo que pueda, recibir lo menos posible, pero mira, ojo, aquí está MT que manda fuera la ramita y que puede ser el final, ¿eh? Ella ha girado muy bien en vez de ir a por Garrate, ir a por MbL que se acercaba, pero es que aún así les cuesta matar aquí porque están todos muy muy altos. Incluso PQ por su segunda vida que esto va a hacer bastante daño al final de la partida porque es una vida menos. Y se acaba de ir fuera esta primera, esta primera stock de MT, de momento MbL y el señor Froggy G con sus tres stocks. Claro, no, no, no es el equipo zoológico, el equipo Cornelia. Joder. Bueno, más aparte, la verdad que ahora mismo el único que está con las tres stocks de MbL que parece que está aguantando como un jabato ahí que no se quiere morir, sabe que tiene que tirar ahora mismo, intentar aguantar el máximo posible. Puede MT con Capitán Falcon, le puede quitar el stock con casi cualquier cosa. Sí, sí, con mirarlo ya lo ataca y ojo que hablando de mirar, ahí están los dos, ese Upbeat que tira fuera al que quedaba. Uy, Matt. Pero bueno. PQ lo que acaba de hacer ahora mismo, acaba de levantar la partida, o sea, acaba de cambiar las normas totalmente. Otra stock fuera para el equipo azul, en estos momentos MbL con dos stocks, Garrate con una y el equipo rojo con los cuatro. O sea, PQ acaba de hacer un reverse. Lo ha hecho muy bien aquí, ha visto que podía hacer el spike y nada. Y no sé si acabas de ver eso, que con el Upbeat se acaba de comer el 6B de Wolf. No, no, ojo, esto ya está, eh. O sea, esto ya lo he visto todo hoy. La verdad porque pillar eso hay que pensar que es un ataque que tienen muchos frames para poder darle, pero es muy rápido el 6B. Sí, sí, es que tienen una cabeza aquí o una reacción bastante increíble. ¡Ay! Porque ahora no es increíble. MT está aguantando a 105, bastante bien ahora contra este equipo. Y es decir, aquí, ahora mismo, los dos del equipo azul a 60%, no tienen mucho peligro de que mueran, Pero sabemos que el Capitán Falcon con Casico El Corcasa Te va a hacer un combo de rodilla y rodilla ese tanto por ciento Ya peligro a peligro, ¿eh? Sí, ahora mismo hay muy buenos spots En parte de Muevele para poder castigarle El down tilt de MT para intentar quitárselo de encima Ya que a un 80% como está Con Falcon Es que cualquier rodilla, cualquier smash O lo que sea, es que está muerto Vas con ese rage Neiru no a rodilla, adiós O el downer a rodillas Es que está, cualquier cosa, están ahí, ahí Mirando a ver si puede colar alguno ahí, mirando desde lejos Pero no, lo que pasa es que no puede PQ que tiene que aguantar esa vida y los hábitos se queda un poco más atrás Ojo a ese backer que podría llegar a matar Pero es nada, llega al lecho Sante bien Y MT que ha cogido la atención como si fuera Un toro con la capita Y a desgarrote que le roba la última Stock que tenía MVL Se le pone un poquito cara arriba a esto Pero ahora el que tiene que aguantar es PQ PQ está muy igualado El equipo, los dos PQ tiene que hacer magia ahora mismo PQ no puede morirse y MVL tampoco Es que están en la misma situación Sí, sí, al primero que muera va a ser Va a dejar una situación muy difícil para su compañero Oh, ese arma que casi mata ¡Esa rodilla! ¡Esa rodilla! ¡Esa rodilla que se acaba de meter MT ahora mismo! Esa rodillita que le acaba de dar Seguramente si no le lian mucho la partida Lo ha dicho Y ahí está MT que se callaban las dos últimas Stocks de esta partida El equipo de caza Pero bueno Pero bueno El equipo catalán que le acaba de hacer muy bien Acaba de jugar esta partida En el último Diría que lo que ha sido más clave ha sido El Daire de PQ Que ha hecho que se giraran las tornas Y la rodilla Y luego las rodillas Y la rodilla esa Esos dos han sido increíbles Han sido los dos fulminantes para llevarse esta partida Y oye Seguramente mucha gente contaba con que los preferidos son Garrote y MVL para llevarse esto Pero oye O sea, está muy difícil, ¿eh? Yo creo que esta va a ser de las partidas más iguales de todo De todas las que va a haber Porque se nota que son dos jugadores Bueno, cuatro jugadores Que están a tope Están a tope Y están muy en forma todos, la verdad O sea, MT viene a competir Temple Igual que MVL Peque que no ha viajado fuera Pero no para Y Garrote que bueno Siempre está ahí O sea, siempre están jugando Sí, siempre juega Pero sí que verá que depende de Bueno, que no la hay Todo el mundo en la zona un poco Pero es que ya A la que vuelva a la mínima Ya vemos como está Que está súper fuerte Está donde está ahora mismo En un torneo como este Sí, y parece que Con la vuelta a las competiciones Ahí le ha intentado ahí Por un momentito MT A ver si le entraba el Dair No ha sido suficiente Garrote devolviéndole la contra Pero bueno, Peque Salvándole la vida a su compañero Ahí se ha notado bastante En la penetración entre estos dos Sí, sí Bueno, hay que decirlo Que ahora mismo Hemos visto como MT tiene un react Para las cosas de los más compañeros Cuando le pasa la pose Es bastante grande Porque pasa de estar En dicha pantalla Te pega una orte Y entra una batería Casi también que mi colega Sí, aparte MT es un jugador Que es mucho de reacción O sea Tiene unos reflejos muy buenos Y se Y lo Realmente se le nota bastante Que intenta meter Rodillas O intenta clavar alguna cosa Sobre todo en Teams Sí Y esto es un momento un poquito peligroso Vale MVL creo que se ha querido mantener Para intentar castigar a Por si BQ intentaba hacer algo Pero al final ha acabado pillando a AMT Una afuera Uno a uno Podemos igualar la cosa Está igual de reñida que antes Sí, sí Vemos que no hay ningún O sea Si sea Que voy a matar Pero al final No mata por muy poco Pero había dejado bastante igual Hay que decir La garota ahora tiene que coger Y Al tentar tanquear Esa vida Y poco a poco ir rascando Pero con Toda la suerte del mundo Pero no Pero no Empezará a dejar fácil Viene Viene Capitán Falco Te mata con el pezón Que es que Es la fieboxa que te manda Hacia adelante En vez de hacer el telespike hasta afuera Y ahora mismo Que bueno Mete un poquito Dando por ciente Igual que me huele O sea Es lo que te digo Es que está todo rato igual Me estás aprendiendo muchísimo Todo el mundo apartándose De las más de Palutena He visto como todo el mundo Hacia la derecha de golpe Y ojo Que ahora está MT y PQ A la esquina Y no va a intentar Que no entre en el centro Ahí intentando mantener Todo el equipo Pero han entrado bastante bien Ahora mismo Y es PQ Que está fuera también Y bueno Al final Han echado a todo el equipo Eso puede ser peligroso Pero nada Por muy poco ¡Oh! Como se la acaba de llevar aquí Ahora mismo MWL Como la acaba de hacer La liada padre A MT Yo creo que se la ha devuelto La de antes Sí, ha sido un poco tarde Pero parecía que no le había dado Y de golpe Es como que sí Ha explotado de golpe Ha reventado hacia abajo Pero bueno Ha explotado Pero lo dicho MWL también le queda la última stock Y parece que Palutena Va a hacer de las suyas Ahí estamos 40% ya Para Wolf Y bueno Y 90% para Rana Sí, pero tiene dos stocks ¡MWL fuera! MWL se acaba de No sé si se suicidaron No sé qué ha pasado Pero esto les ha beneficiado muchísimo Y se le ha puesto la partida Pero súper de cara Al equipo catalán En este momento Contra Bueno El madrileño Y el valenciano Sí, bueno Vemos que es una cosa Que lo está hablando todo el rato ¡Ojo! Que se acaba de ir fuera FQ Una vida que tienen todos ahora mismo Pero es que Está Garrote A un respiro fuera Igual que Mete casi Pero... ¡Ay! Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve Ha conseguido Por suerte Lozco bastante bien Las distancias de regreso Que tiene Capitán Falco De vuelta muy bien Ahí Esta vez ya sí que no tiene salto No va a poder volver PQ Contra las cuerdas Contra los dos jugadores De Wolf Y de Greninja Seguramente aquí Lo que va a intentar MBL Es intentar ayudar Todo el rato a Garrote Que no sé Garrote detrás O sea Va a jugar safe Y eso Pensaba que iba a comentar Con el fight Que no hubiera me ha dado Pero porque tiene muy poco Tanto por ciento PQ Pero esto es lo que digo Tienen que tener El stage muy controlado Estos dos Sí, sí Y tiene que mucho cuidado Porque a la mínima Que te da un backer Va a morir la rana Y eso podría ser Una entrada bastante fácil Para PQ Para girar las torres Ahora mismo A ver qué pasa Intenta deshacirse todo el rato Pero cada vez que tira fuera Al lobo Le viene la rana Horrible, ¿eh? Horrible de momento Para esto Se ve que está haciendo Un buen trabajo Están todo el rato cambiando Están poniendo a Garrote Cuidándolo ahí Intentando que no le dé Ahora PQ Que está bastante fuera Puede ser bastante peligroso E intentando entrar Y nada No va a morir No va a morir Se ha esperado demasiado La acaba de liar Ojo cuidado Que es momento De que PQ Se pueda poner las pilas Se la pueda liar muchísimo Aquí a MBL Que no es poco De Pau PQ Que es que tenemos PQ Que ha podido hacer De lo mejor del país Ojo cuidado Le va a poder pillar No sé si va a matar Aún no No suficiente No suficiente Ahora va a aguantar PQ Que tiene que aguantar muy bien Ahora mismo la stock Pensaba que le iba a hacer Un grab Pero no se ha querido jugar Para mucho menos Está teniendo Muchísima paciencia Están yendo a lo más seguro Para no morir Están los dos Muy alto porcentaje Echa fuera ahora mismo A la MBL PQ que espera pacientemente Ahí en el borde A ver si puede cazarlo Ese baker que no da Entra bastante bien Cuidado con ese asma Que es una aspiradora Bastante potente El baker que lo tira afuera Ahora mismo Podría morir MBL Y ganar el equipo La segunda partida Ojo que está ahí No, no ha matado No, no ha matado aún No mata No mata Ahora sí Eso sí que le va a matar Eso sí que le va a matar Y madre mía Qué partida más reñida Entre estos dos equipos No han parado quietos De verdad O sea, cuando hemos visto Que le mataba con el FSMASH A Garrote Yo digo Y aquí pasa cualquier cosa ya Sí, sí Ahora aquí ya A partir de aquí Solo Dios sabe lo que va a pasar Aquí pasa ya cualquier cosa Es lo que nos estamos Aquí ya Lo que hemos dicho Yo creo que va a ser De los sets más reñidos De todos Sí, sí Ya hemos visto Segunda partida Y ya estamos sufriendo Como estamos sufriendo Es que Aparte en este torneo Me está haciendo mucha gracia Porque Menos Menos Siski y Mark Los demás equipos Yo que sé Spice En el dojo Fue con Andrés Aquí va con TJ Andrés está yendo con Pepo Y Pepo normalmente va con Garrote Garrote está yendo con MBL O sea Ha habido muchos cambios Igualmente Pues bueno Se demuestra aquí Que si eres un buen player Da igual Sí Te puedes adaptar muy fácilmente Tanto a tus enemigos Como a tus aliados Como a tus amigos No, amigos no Aquí no hay amigos Aquí no hay amigos Aquí se pega Pero si se mata entre ellos Mírame como la acaba de matar Con un Fs más Se mata entre ellos No tienen respeto a ninguno Si es que es algo normal No ves que en el fondo Se odian Entre todos ellos Esto ya es No hay amor ninguno Es todo odio Y destrucción Entre ellos Todos les gusta el dinero Todos quieren el dinero De los premios Habría que hacer algún día Un premio para dobles La persona que más ha matado Y no importa si es aliado o enemigo Ya verá la que se lia Hay que hacer alguna aliada de estas En serio Oye Si pierdes puntos Si has matado a tu compañero O algo parecido O si ganas puntos Ganas puntos Y nada Pues vamos a la tercera partida Nos vamos a Kalos Un extraño que le gusta mucho a meter A meter le gusta muchísimo Pero bueno Ahí como estamos La shake de Smash 4 Con el Wolf Que cada día me sorprende más Que te puedas meter ahí Como tres fries seguidos Pero claro No es lo mismo Lo que sacaba la shake Que lo que saca este Wolf De tres fries Lo que saca Wolf de uno Es lo que saca de todos Y bueno Ahora mismo hay que decirlo MT ha cobrado bastante Pero Pero Es que están Todos bastante repartidos Y está bastante Bastante bien Cuidado El problema Es que no nos podemos fiar Porque antes Estaba igual O parece que todos están recibiendo Y de golpe Pasa de infortunia En la partida Pasa algo De que la lía uno con el otro El side BDMVL Que se ha comido antes El Daire Que ha hecho PQ En la anterior O sea Ha sido algo muy heavy En las dos partidas En las partidas Ha pasado una desgracia No, no Es otro MT con su personaje Que puede hacer Spikes muy buenos Rodillas Las más que mata mucho El Lobo Que mata mucho con todo Palutena Que mata bastantes Que son muy explosivos O cualquier cosa puede pasar aquí Y pum Vale Me es que son las tornas Son los cuatro Hay que recordar Que la Greninja El profesor El profesor Greninja Te la puede liar En cualquier momento Porque de un desatac Te hace magia Ay PQ Te has equivocado Ha ganado puntos Nos ha escuchado De ganar puntos Hay conseguido Quiere iniciar La nueva temporada De mata a tu compañero En Teams Si consigues matar A tu compañero Y ganas la partida Ya lo tienes hecho Pero bueno MT que acaba de meter Ese api Tan confiable Te agarra con las manos Y vamos Desde tres kilómetros Si si Me presiona mucho Ese ataque Es brutal Las magnets Que tiene ese ataque Porque te atrae Al personaje Si si Y vemos que MT Ha intentado tirar al fuego A la rana Pero no lo ha conseguido Hay que tener cuidado Con ahora mismo La rana Que casi Bueno no Ha podido conseguir Entrar bastante bien PQ Que estaba en la esquina Pero lo ha conseguido Bastante bien Gracias a MT Que le ha hecho ahí Un poco de muro Y ahora es MT Que está ahí Que no puede pasar Y MWL Que está apartando A PQ Para que no lo ayude Así que deja Que entra a MT Bastante fácil Ojo cuidado Que está en bastantes apuros PQ Uy PQ Uy PQ Muy bueno Muy bueno Ha hecho muy buen tech A esa parte Si que Garot se la ha jugado Bastante Porque no tenía salto En ese momento Se la podía haber muerto Pero ahora mismo Menos MWL Pero Yo no sé para qué hablo Porque ha pasado Un 60% Un 91 Y ahora de golpe La venganza de MWL Si Ha dicho Me toca a mí Me toca a mí Y llevan como todas las partidas Matándose entre ellos Pues ahora me toca a mí Y a esas alas Que van a matar A MWL No Si Uy Ha llegado Ha llegado bien Parece a veces Que la recovery de Wolf Sea más mala De lo que parece Pero al tercer Madre mía Esa di hay Bastante rara Porque aparte Estos calos Esto es muy grande No sé yo que decirte De eso como ha ido Esa di hay Creo que ha sido Un poco Un poco sospechosa Porque no se esperaba Que le diera Y yo tampoco Lo esperaba Pero ahora mismo El equipo catalán Uff Uff En series problemas Y bueno Hay que decir Están cada uno a un lado Va a intentar que no entren Y son muy buenos En este juego Cada uno Ojo No se acaban A MWL Le están pasando Muchísimas de gracias En este set Se han matado Como dos peces Ya o tres Sí, sí La verdad es que sí Es la típica de MWL Sí Y oh La aspiradora La aspiradora Ahí se viene la aspiradora Para arriba MT que se acaba de llevar Ya esta penúltima stock Del señor Garrote El Garrote negro Que en estos momentos Se tiene que poner ya Tiene que empezar a cerrar Tiene que matar a PQ Por lo menos Para que no Es que se la pueden complicar En cualquier momento Sí, sí Y bueno Vemos que van a por PQ Bastante fuerte Pero aún así Va a conseguir entrar Hay que Cuidado, cuidado Con MT Que está recibiendo Bastante Ahora es PQ El que está fuera Esa última vida Le pude volar ahora mismo Pero nada MT está ahí en medio Para que no pase eso Ay, ay, ay Qué miedo Están sufriendo mucho Los jugadores catalanes Rodilla al canto Es que es lo que hablábamos Es que son cuatro personajes Que son súper explosivos Que te pueden robar Ojo Ojo PQ Esto es muy peligroso Cuida con PQ Ahí El Abbin Acaba de matar Aquí que se acaba de llevar PQ PQ que está fuera En estos momentos Va a intentar Oh, cuidado No se lo esperaba eso No se lo esperaba Cuida a la ranita Cuida a la ranita Otra vez va a intentarlo Da ese ataque de la rana Y ahora mismo A ver si el Wolf El Wolf lo tiene que Tiene que finiquitarlo Lo hay que hacer finiquitar Oh Ha pillado muy mal ahí La hitbox Ha intentado hacerle La pilla para MV Para llevárselo Porque es que le queda Que le queda una rana Que está casi entera Sí Le queda la rana 56% Pero es que el Lobo Está ahí tiritando Tiritando Empieza por la rana Empieza por el Lobo PQ PQ contra uno Ahí PQ MT2 contra uno Que lo está haciendo muy bien Ahí la guerra de proyectiles Aquí Madre mía Que se acaba de sacar Ahora mismo 89% Para Garrote 172 Para MT MT Eh Que le acaba de pillar Y yo Muy buena por parte de Garrote Que menos mal Parecía que lo iba a conseguir Parecía que lo iba a conseguir Partidas súper densas Y 2-1 2-1 Para aquí Para el equipo El equipo azul Sí De la rana y del Lobito El de los furros El equipo furro El equipo furris La furroteca Guau A ver Ese Ese Dan B La Falcon Geek Esa que no me lo esperaba Para nada No, no Es que nadie En plan Llega a tener Tres frames menos De lag Sakurai No lo hagas Por favor No Y sobrevive A los de Garrote Sí, sí A ver Tú no digas nada Que a ese cual le gusta Buffar a este personaje Yo es que ya no digo nada Porque luego a High Tier Los buffan Y dos por qué Sí, sí Como Samus Jowling Hasta el 5 Callamos Sí Al Ken Al Ryu Hasta el día 5 Qué ganas tenemos Todos el día 5 A ver qué pasa Dark Souls Dark Souls Dark Souls Que reviente el juego Que lo destruyan Y lo hagan de nuevo Pero bueno Volvemos otra vez MT Como en la primera partida Recibiendo por todos lados Al principio de todo Pero luego ya La cosa se compensa Un poquito Viene la balanza Aquí de los tantos porcientos Claro Es un personaje que es muy rápido Y que va mucho a cara Entonces es normal Que reciba más que nadie Al principio Y más con una palutena Que le gusta más El tema de Te entro, no te entro Más que el drag down Que tiene ahora MT MT que ahora Para agarrar a MvL Están los dos azules Oye, oye Ha salvado a su compañero Ha decidido Vete para el centro tú Ya megajuego yo aquí Pero no le ha servido Otra vez MvL Que por no hacerlo El lapi Un poquito inclinado hacia arriba Se ha vuelto a caer para abajo Sí, sí Se está desmenestando bastante el solo Esta última partida Pero bueno Pero aún ya sí Aún ya sí está ganando Sí Que eso es lo peor de todo Y así Y esas cagadas Están ganando Bueno, es como MT y PQ Antes que estaban Matándose entre sí En las partes anteriores Y ahora sí ganaban Vale, los dos en el borde Y la aspiradora Madre mía Es que no te lo puedes creer Cómo te absorbe eso Y cómo te lleva para arriba Hasta el inframundo El inframundo de arriba, eh Y es que pasas el cielo Y llegas al siguiente inframundo Llegas por abajo Llegas por abajo Otra vez Ahí las garrazas Ahora mismo PQ Un cien por cien Un poquito Momentito de borde Momentito aquí De que Garro Te va a intentar llevárselo Y MT ¿Qué está pasando? MT que le queda Solo una stock A MWL Que alguien le diga Que ese ataque Está muy roto Pero bueno Hombre, no, es que va a abusar De él, el chel lo dice Ataque que esté roto De mi personaje Ataque que voy a abusar De él Hombre, es que Esperamos eso a las mecánicas Ahí está Vale, PQ Momentito A ver si lo acaban de llevar Vale, ha vuelto muy bien Ahí en el borde No ha podido pillarle bien Con la patada Y Tawun era rodilla Otra vez Como está MT está súper explosivo En esa partida Lo está haciendo súper bien Le siguen quedando Los tres stocks A YPQ Que ha ido a ayudarle Súper bien Para que no le matara a Wolf Así que está Madre mía Está loco, eh Está muy loco Es que no para atacar Va de lado a lado Es como un perro Que la ha quitado al collar Ahora mismo Está corriendo por todos lados Y mordiendo todo lo que encuentra ¡Uy! Pero por fin La ha calma un poquito MWL ha cogido De hecho, vale Ya está bien Capitán Falcón Sabemos que eres muy rápido Pero lleva un momento Que te vayas calmando un poquito Pero MWL Que está Está tiritando Está tiritando 101% Última vida Y ahí está Ahí está Puede ser el último Ahí está Ha llegado Se la ha jugado Para intentar matar a MT Que parecía que no volvía Y otra vez Ahora sí que Esta se la acaban de llevar Que va a ser Parece que va a ser el 2 a 2 Yo no digo nada Pero son cuatro stocks Son cuatro stocks Dos personas Four more stocks Four more stocks, eh Hostia, te imaginas Es que Si hace esto a Garrote Ya casi que le podemos dar el premio Es un dios Garrote si hace eso Otra vez Lo bueno de este combo Es que no tiene que esperar A que A calcular a cuando viene Pero como está mucho Rato activo Ya vendrá Otra vez Pero bueno Va a intentar pillarle ahí PQ para arriba Otra vez el Dash Que ya le gustaría tener El de Samus Con lo que mata eso Otra vez Buenísima PQ Esa es la que tienes que hacer Mata a tu compañero Ya nos lo he dicho PQ quiere los puntos PQ quiere los puntos PQ quiere los puntos Ahora sí Esta sí que se la lleva Y para afuera Esta Esta sí que se la acaban de llevar Y 2 a 2 Oye Esto Esto está roto Esto está muy Muy close Muy close De los dos jugadores 2-2, ¿no? Sí, sí Si pierde Claro Si pierden aquí Será Duelo de De catalanes Hostia, es verdad Claro Ostras Es que Es que es eso MT no quiere castear MT no quiere castear Ha dicho No, no, no Yo hoy no Yo hoy no Yo hoy quiero jugar Yo hoy he venido a jugar Y mañana Menos mal que hay pulls diferentes Y va a castear un rato Que si no Ya verás tú Que tampoco va a castear tanto Pero bueno Es que eso te pasa Por coger poderes tan buenos Coño Menos mal Cago Cago bien Menos mal Y ya está Volvemos Última partida Última partida De este set Que está siendo Maravilloso Maravilloso Está siendo este set Maravilloso Maravilloso Y bueno A la vez de maravillas Otra vez Me estoy recibiendo Esto no es ninguna Esto ya es el pan de cada día Hay que ir con cuidado Porque Sabemos que está cogiendo Rage Y que Kappa Con un Rage Es un miedo Es un miedo Que da gusto Ojo que Acaba de recibir Los dos golpes del Upsmash El MWL y MWL Y eso es mucho daño Son 27% Creo que es simplemente De un solo ataque MT está sin salto ¿Eh? MT sin salto Pero no pasa nada Ha podido llegar al borde Ha podido recuperar ahí el salto Pero MWL Ahora está muy agresivo Con MT Sabe que Se la puede liar mucho O sea es que antes Se le ha liado mucho En finales de partida MT solo Da mucho miedo MT cuando lo deja Si tiene la ventaja Es que no puedes No puedes dejárselo Porque es que Es como un perro Con una pelota Va a hacer lo que quiera Con ella todo el rato Sí Y ahora mismo A ver PQ Cómo intenta librarse Aquí de este Wolf Vale los dos fuera Los dos del equipo azul Vaya roll Que la ha leído ahí PQ Ha hecho súper bien Se la ha pillado La primera stock fuera Para Garrote Y Garrote que va a empezar Que le toca remar Le toca remar muchísimo ahora Sí, sí Y ahí tienes que decir MT ¡Oh! ¡Qué Dios! ¡Qué dolor! Otra rodillita Otra rodillita más Que se ha acabado aquí De comer Y ahora sí La primera que se lleva Para MT Y PQ Pues aquí Que también No se muere No se muere No se muere Es que tanquea mucho Y bueno Parece que han decidido Que van a ir a hacer todo lo posible A MT Porque ya les tienen miedo Le tienen miedo ¿Qué le acaba con él? Lo antes posible Ahí están los dos contra él MT intentando A ver si puede agarrar uno Pues no puede ser Hay PQ Que está en el otro lado Que no quiere morir No quiere entrar mucho Porque está al 140% Y tiene las tres vidas aún No quiere perderlas Ese downer Que no da de milagro Y habría matado Seguramente A A Garrote Ahora sí Pero bueno La primera que se lleva ya De PQ MT Como lo he dicho Está recibiendo todo el rato Pero luego se saca algunas Que es que Le da el giro A la partida totalmente Ahora cuidadito Con PQ Que bueno Por suerte se ha liberado De Garrote Que se ha ido hacia MT A ver si podría matarle MT muy inteligente Volviendo por abajo Ese backer Ese backer Que si llega a matar Madre mía Es que lo hace muy bien Eso Ve cuando su compañero Le tira Y vale Venga Te doy Y ojo que ahora está PQ Ahí en el borde Va a intentar entrar Y va a intentar salvar A su compañero Que está ahí ¡Ojo! Y cómo se le acaba de pasar Cómo le ha hecho aquí La asistencia a PQ Y se ha marcado aquí El triplazo de MT ¡Oh! Que lo vuelva a intentar Que lo vuelva a intentar O sea Están haciendo jugadas Muy espectaculares Aquí estos cuatro jugadores Se las están sacando De mala manera Sí, sí O sea Vaya equipo que es MT y PQ Que es que lo tienen ahí Súper lameados No, no es que lameados Es que se están súper sincronizados Uno a otro Pero fíjate Las stocks Fíjate los tantos por ciento Más o menos están ahí Ahí los dos equipos Pero rodilla No Pero rodilla 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 ¿Cuál es la respuesta? Rodilla Rodilla Siempre rodilla Que tenemos Otra rodilla ¡Otra rodilla! ¡Venga, rodilla! Otra rodilla Madre mía En estos momentos Que a MBL Se le han girado todo de golpe Está un 50% MT sí que está Un poquito la cuerda floja Porque aún le queda Otra stock a PQ Que lo va a aguantar Ha intentado ir a la esperadora Y ahora mismo No sabría decirte No sabría decirte Estará cosa muy tensa Está PQ Sí a 130 Pero con dos stocks Y MT Que se puede morir En estos momentos Vale, PQ protegiéndola ahí Me he protegido ahí A PQ acaba de morir Acaba de perder stock No puede morir MT ahora Porque dejaría a su amigo Ay, MBL MBL La acaba de liar MBL Por favor MBL La acaba de liar muchísimo MBL En esta partida Garrote que se le pone esto Muy cara arriba PQ con un 13% solo Esto está muy complicado Ahí cambiando tornas otra vez Jugando muy inteligente Y eso que aguanta el spot dodge MBL acaba de perder la partida Agh Agh